muy buenas gente de youtube hoy estamos aquí para hacer el lo que viene siendo la tier list del parche 12.14 empezamos con la top lane con darius pick superopeo últimamente con trinidad baile coraza malmortius calibrador muchos ítems que le van bastante bien muy importante llevar con fantasmal para poder llegar a lo que viene siendo la backlink vale después tenemos a fiora otro campeón que realmente tiene bastante daño verdadero por encima es muy buen split pusher con rompecascos realmente campeón funciona muy bien y un por encima tiene mucha curación así que puede ser perfecto para hacer outplays no también tenemos a camille otro personaje que tiene bastante daño además puede combinar muy bien con la ulti que tiene así que realmente para tener bien tener en cuenta 100 campeón para realmente jugar más en equipo es muy importante clavar muy bien la ulti porque así obviamente vas a sacar más ventaja muy importante guantelete con líder titánica que suele ir muy bien para él después tenemos a olaf que para mí es uno de esos personajes que realmente puede tener muchísimo daño y además contra ciertos campeones va realmente bien yo lo jugaría con fantasmal y tp o sino fantasmal y prender depende un poco de macho después en la jugo le tenemos a diana personaje que realmente se puede utilizar mucho por la ulti yo solo preferir maximizar la w como con jarvis y proto cinturón le va muy bien zoni es igual llama sombría también así que esos tres ítems pueden ir realmente bien vale a mí me gusta más con flash que con fantasmal eso sí después tenemos a fidel es que para mí debería de jugarse con electrocutar muy importante el proto cinturón zonias llama sombría basón del vacío hay muchos ítems que la van bien realmente así que muy recomendable fidel stick porque es un personaje que realmente tiene mucho impacto en partida también tenemos algo como otro personaje con multi realmente para equipo que es lo que se suele llevar ahora mucho la jungla muy importante hacer es borrador baile cuchilla después también tenéis este de aquí que es el mecano espada boquimio punky muy importante clavar la ulti a la backlane y entonces puedes hacer muchas cosas en partida y sobre todo saber pequeños tips como por ejemplo tirar la ulti invisible esas cosas vale para mí este es uno de los personajes más rotos para el solo que es básicamente maestro y con la build de velocidad que vale hoja del rey y su baile o realmente confía en del ingenio o con éxito no sé es que puedes hacer muchas wills el personaje está ahora mismo extremadamente bien así que os lo recomiendo vale después tenemos a belves otro personaje que también está bastante fuerte con virtud crack en su ojo del rey baile final del ingenio también podéis jugarlo con guanteret dependiendo de la partida personaje que también está muy fuerte y ahora vamos a la midline con tal y ya vale tal y el primer golpe si no pues otro tipo de build yo lo veo mucho con liandri porque se puede porque hay muchísimas líneas también puedes jugar con tempestad de luz vemos y nos karcha realmente tiene mucha variedad de lo que puedes hacer en cuanto mítico después llama sombría sonias y abrazo de serafin también están muy bien o si no le andry vale también tenemos a ver es otro personaje está bastante bien en meta muy importante les karcha por cuando no tiene la pasiva sino a tempestad de luz en paria puro one shot llama sombría sonia rapado un bastón del vacío precisión infalible también te va bien hay muchas ideas no por otro lado víctor que ahora mismo en mis game suele ser de lo mejorcito con primer golpe tempestad de luz en oleandri si queremos ir a poquear llama sombría sonia ser abadón liche realmente personaje que va muy bien otro que también está generando meta es si las porque básicamente ahora se cura muchísimo con la w vale así que muy recomendable tener por aquí lo que viene siendo la tenacidad vale para que no te pueda matar cuando tengas que tirar ese w y después escarcha impulso sonias llama sombría realmente tienes varios para hacerte después la última tienes cada poquísimo porque después en ley mejora bastante el tema de la reducción de enfriamiento así que va muy bien por último la misma impuse ari porque me parece que con las curaciones que tiene al matar se vuelve bastante cheta yo la jugaría con tempestad de luz en llama sombría sonias precisión infalible le va realmente bien sí que hay gente que la juego con escarcha pero realmente ari es capaz de matar a casi cualquier campeón porque con el daño verdadero de la vuelta de la cuesta los tanques no puede llegar a bajar en cuanto de carrie civil lo mejorcito ahora mismo verdugo de krakens bailarín espectral y lord dominic suele ir muy bien sino filo sino jugador de esencia bastantes objetos por ahí vale upa también teníamos por allá antes a caitlin vale por aquí de casualidad bueno no tenemos también allí es que realmente está bien a pesar de los nerfeos pero todo crack en español de fuego rápido fin infinito si no tenéis mucho práctico con james huracán de ronán suele ser lo mejor vale después tenemos también allí por aquí aquí estaba después también tiramos allí en que con viento era ganado recordador y fin infinito su leí realmente bien con pies veloces muy clave para mi gusto así que recomendable hoy a ver y quiero ver a que el link aquí está voy caitlin compás viento era ganado cañón de fuego rápido fin infinito y recordadora con lord dominic suele ser la will mancheta que tiene me parece bestial lo que puede llegar a hacer una buena caitlin en un partido hoy en día así que muy recomendable y después por último en los adcarres tenemos a tweets con compás de tal que es mental lo que ven siendo todo el ataque hoja del rey verdugo de krakens y huracán de ronán con lord dominic suele ir muy bien sino también viento ha ganado más para pillar así invisible yo creo y realmente el personaje está muy 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 bien así que si tenéis un equipo muy de early tweets es cara de puta madre así que pillarlo en cuanto a support renata lo más cheto por esa w que tiene y la ulti hace totalmente el disengage del equipo muy importante el surelia con un putrificador tecnoquímico después le metes un incesario o un vasón de aguas fluidas y si te van a matar pues un zonien ya vale se suele jugar con protector o con airy protector realmente es más para línea para cuando te quieren pokear airy es para poner tus escudos con la w así que tú vas decidiendo un poco lulu aéreo protector dependiendo de si vas a ir llevar el mítico bueno el objeto de super para tanques es lo único que depende si vas con lulu su por puro con daga del hechicero vas a irte con airy y muy importante el surelia putrificador eterno químico incesario pasando a fluida redención michael depende de lo que necesita tu equipo vale muy clave lulu en este mente igual que yo me será acá nada a mí esos tres son bueno los cuatro en sí están en meta pues qué más que añadir no yumi piedra de renovación lunar putrificador basando agua fluida solamente tienes muchas cosas por hacer no suraca fulculación es para jugar agresivo sobre todo porque es para lo que vale son acá en sí yo me llevaría por aquí fuerzas renovadas y revitalizar porque suele ir muy bien en soraca así que recomendable en a mí muy bueno para hacer el combo con lucia un mandato va muy bien un putrificador basando fluidas vais a retrocutar por el tema de que se juega con lucia así para tener mejor early pero si no lo mejor es con airy vale y por último ponemos a cena en esta categoría como a de carry support que realmente es para full escalado y ganar la partida después cuando tenga la hostia de cargas no buja y o eclipse puja con eclipse y cañón de fuego rápido si no estaba verdugo de crack en los compañeros con cañón de fuego rápido y bueno espera voy a ponerlo si no también con guinzo y realmente el personaje pues pega desde muy lejos y no sé que te puede matar muy fácil realmente después así que es escalar ese personaje es puro escalado vale y como esto acabó la tierra y espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao chau